No te olvides Que soy hombre y no de hierro Y daría un día entero Por no verla nunca más Tú no sigas Apurando verme a solas Encercándome a tu boca Cuando te voy a besar Ni me absorbas En reuniones demasiado Y te acerques y bailamos Que la gente empieza a ganar Provocación En tus ojos hay clara Provocación En tu quieta mirada Provocación En tus suaves palabras Hay provocación Provocación En tu cuerpo Queriendo Provocación En cualquier movimiento Provocación Y te digo En tu beso Y por toda ocasión No te olvides Que Dios sos amigo Y me voy a hacer contigo Lo que tanto pides Y no me da No te olvides Que soy hombre y no de hierro Y me voy a hacer contigo Por no verla nunca más No sigas Procurando verme a solas Y acercándome a tu boca Cuando te voy a besar Cuando te voy a besar Ni me absorbas Ni reuniones demasiado Ni te acerques y bailamos Y la gente empieza a ganar Provocación En tus ojos En tus ojos Señora En tu quieta mirada En tus suaves palabras Provocación En tu cuerpo Queriendo En cualquier movimiento En cualquier movimiento En cualquier movimiento Y en cualquier movimiento En tu preso Provocación Provocación En tus ojos En tus ojos En el mar En tu quieta mirada En tus suaves palabras Hay provocación ¡Bravo al Señor! 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 ¡Bravo! ¡Bravo al Señor!